bueno vamos a hacer una linda y simple terrestre hoy vamos a hacer una hormiguita muy fácil les va a resultar realmente muy muy divertida porque la van a poder hacer con materiales sencillos las terrestres son una clase de moscas que realmente se usa mucho sobre todo en la parte de las sierras de córdoba donde realmente las truchas se alimentan en un 70% de bichos que caen eventualmente al agua vamos a atarla en un anzuelo 16 de seca un anzuelo relativamente chico para una para una hormiga digamos está bien es un tamaño normal digamos algo no muy grande se puede hacer un acero 18 si quisieran para que se vea más fácil en el vídeo la vamos a hacer un 16 que que tiene un poquito más de tamaño y la van a comprender mejor bien una vez que colocamos el anzuelito usando un anzuelo de h seca de pata recta vamos a mostrar los materiales vamos a usar materiales muy muy sencillos como le dije un poco de foam negro puede ser marrón también pero bueno vamos a usar un pedacito de foam negro y vamos a usar una pluma de saddle negra de gallo negra bien que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es cortar de de este foam una tirita muy finita ahí va se corta una tira muy finita más o menos este tamaño este tiene dos colores vamos a usar el negro el dorado va a quedar adentro de la mosca y vamos a hacer lo siguiente se ponen el hilo voy a usar un 6 0 podrían usar un 8 no no se exageren tanto porque acuérdense que el foam siempre tienen que atarlo con un poquito más de de fuerza sobre el anzuelo y si usan los lindos muy muy fino por ahí para que el foam no gire lo pueden llegar a cortar vamos a hacer una cama de hilo completa y vamos a volver al centro del anzuelo y ahora si este choricito esta tirita de foam que yo corte corte la vamos a atar en el medio y vamos a hacer lo siguiente vamos a pisar un poquito hacia atrás la cola y vamos a doblarla al medio hacia delante volvemos al medio y vamos a hacer que quede una especie de adicto de culito imitando digamos la cola de de la hormiga y vamos a hacer lo mismo hacia adelante vamos a aplastar siempre fíjense que le preten atención que le quede sobre el anzuelo el material y vamos a hacer lo mismo vamos a volver ahora con el anzuelo con el hilo y vamos a atar otro globito de foam logramos hacer dos dos bolitas dos huequitos con ese material fíjense que lindo que es simple con un pedacito finito de foam y ahora las patas o el resto de la mosca lo vamos a atar con una pluma de gallo este es una pluma de gallo de mosca seca el tema es que tenga un que no sea muy muy ancho cuando uno hace el hackle que las fibras no superen digamos una vez y media el largo del anzuelo el ancho del anzuelo bien ato simplemente la pluma de arriba y la voy a empezar a enrosco vamos a dar para limitar patas cuatro vueltas ahí vamos a cruzar el hilo cortamos las patitas levantamos el foam adelante y simplemente hacemos un hilo un poquito cerrando la mosca y voilà dos pedacitos de foam y una plumita y tengo una super hormiga para cuando volvamos a pescar en Córdoba en la tempura simple, sencilla y fácil anímense, pruebenla, son materiales que seguramente en la casa uno tiene y se hace en un kit de hormiguitas para pescar con terrestres en la Sierra de Córdoba espero que les haya gustado